Demasiado amor Sueños que se hacen presentes Sin explicación Llenas mi alma plenamente Sin ningún temor A tus brazos voy de frente Tengo el corazón dispuesto A entregarlo por completo Te metiste en mis deseos Cabalgando entre mis sueños Me das vida con te quiero Que me llevan hasta el cielo Tengo tanto amor Para vivir por él Demasiado amor Sueños que se hacen presentes Sin explicación Llenas mi alma plenamente Sin ningún temor A tus brazos voy de frente Tengo el corazón dispuesto A entregarlo por completo Te metiste en mis deseos Cabalgando entre mis sueños Me das vida con te quiero Me das vida con te quiero Que me llevan hasta el cielo Tengo tanto amor Para vivir por él Te metiste en mis deseos Te metiste en mis deseos Cabalgando entre mis sueños Me das vida con te quiero